Venga, que lo hago, ya va. Muy bien, macho, muy bien. Venga, va, para arriba. Venga. Ahora la foto, va. Venga. Sigue, eh. Hasta el pico. Venga, muy bien, macho. Venga. Muy bien, Vau. Es guapo, tío. Es guapo, ¿no? Es un puertón ahí de la hostia, tío. Sí, 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 me he dado cuenta que te hace el puerto así un péndulo. Así que es más difícil en el 6C, sí. Sí, ¿verdad? Te hace un buen péndulo, eh. ¿Eh? Te hace un buen péndulo el puerto, eh. ¿Es el 7C? Sí, mira. ¿De lance? Sí. No, bueno aún. Bueno, sí, hazlo ya entre los dos. Y yo ya probaré el 7C, ¿vale? Sí. Sí. Pues tira. Oh. A ver si dice. Uau. Se queda muy bien lanzar, eh, tío. Tío. Se queda muy, muy, muy bien. Sale disparado, eh, cabrón. Y si te pusieran un pincho en el culo, lo mismo, tío. Sale follado, tío. Venga. Qué bueno, tío. Venga, va. Venga. Ahí. Venga. Asegúrate la salida. Muy bien. Va aquí. Asegúrate la salida. Como te ves lo ha sobrado, ¿sabes? No te confías. Ya si querés repasarme ya de esto, hasta el 6B. ¿Un 6B? Sí, que lo veas. Vale. Y luego, pues tú en vez de grabar el 6B para ti, me lo grabo hasta a mí, ¿sabes? No te quiero decir. Me pones los dos lances, que se verá súper guapo. Es guapo, ¿eh? El lance, es bonito, ¿eh? Aquí. Yo lo voy a probar, ¿eh? Hombre, es que para eso te traigo. Hostia, yo lo voy a probar, tío. Ay, como tienes que salir, escúbrete. Ya, jodido la puta. Yo lo voy a probar. Y ya, jodido la puta. Muy bien.